¡Ay, qué reventud! ¡Aquí haré ventud y dónde hay reventud! ¡Aquí haré ventud y dónde hay reventud! ¡Aló! Sí, bueno, la señora creopatra, por favor. ¡Despárselo! Le habla el... Oye, señora, con todo el respeto. ¡El respeto de la... ¿Qué es lo que está hablando ahí? ¿Por qué usted...? Yo hablo de sargento... ¡Aló! ¿Qué? Le habla... Le habla el sargento marín. ¡El sargento de la... ¡Ay, coño! Yo no tengo ningún sargento, ¿te conozco ninguno? Mire, señora, estoy aquí... ¡Ah! ¿Y por qué se ríe? ¡Abuela! ¿Quién es ese que se abuela de la... ¿Por qué me habla así, abuela? ¿Usted no me quiere? ¿Quién es ese? El hijo de tu hija, yo soy tu nieto. ¿Te vas para la... Tiene todo su hijo ahí en Estados Unidos. ¿Qué te jodiste? Yo digo de tu hija que vive en el Pentágono. Bueno, pues, yo estoy teniendo su hijo allá. ¿Hay un nieto? ¿Ah? ¿Hay un nieto? ¿Todos están grandes ya y tienen sus mujeres allá? Yo soy el más chiquito. ¿Qué chiquito de la ch... ¿Qué pasó? ¿Quién es? Abuela, yo creo que me ha dado la crema que tanto me gusta. No seas tan abuela. Tú, hombre. Tú, uno estás conversando, allá fue el... Estaba llamando a uno para estar jodiendo. ¿Abuela, qué me ha regalado para Navidad? ¿Qué ve... ¿Qué ve...? Señor, he dejado que usted converse con el muchacho. Yo lo tengo detenido aquí porque nosotros lo agarramos en el aeropuerto. Cogiendo canyac o cogiendo cocaína. Nada de eso. Es un muchacho decente. Él está aquí, lo tengo detenido. Bueno, que se quede allá. Pero escúcheme, él me da su teléfono diciendo que usted es su abuela, que él es una de sus hijas que está en el Pentágono. Entonces yo estoy llamando para confirmar. Nada, él está pegando mentiras. No, señor. Ninguno está allá desde aquí. Todos no están allá. El problema es que el muchacho también habla poco castellano, pero habla mucho inglés. Por eso yo le estoy creyendo. Demos un segundo para que el muchacho le hable. Vean que ha pegado. ¡Ey! ¡Cabo! Ahí está la señora. ¡Abuela! ¿Qué pasó? ¿Usted no me quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Tú me quieres a mí? Pero they give me here in the airport. ¡Esta es para la...! ¡Ey! Abuela, yo... Venga, me busqué, abuela. Él parece apena a ella. Él da mala con la señora porque parece que la señora no lo reconoce a él. Yo no sé lo que está pasando. Llamame, la acabo ahí. Eh, señora... Aló. Sí, buenas, por favor, con la señora Cleopatra. Aló. Aló. Diga. La señora Cleopatra, por favor. Quizás no se encuentra. ¿Quién habla ahí? La abuela. ¿La abuela? Sí. ¿La abuela de Cleopatra? Sí. Esa vieja no puede tener abuela. Bueno, pues para que vea, pues, sí, ya tiene abuela. Y esa abuela, esa vieja que huele a azufre. Tiene abuela, pero no pendeja. Póngamela ahí, ¿quién quiere hablar con ella? Yo no quiero hablar con nadie. Yo quiero hablar con Cleopatra. Ella no se encuentra. Ah, ella no se encuentra, la vieja pendeja esa. Cuéreme la cangreja, si soy de a pendeja. Cuéreme la cangreja, coño. Ay, coño. Te estoy hablando porque tú no me puedes responder el teléfono. Ella no está. ¿Cómo que no está? Ah, ¿cómo que no está? ¿Tú misma eres? Habla la autoridad. Que hable el presidente si es posible. A mí no me interesa. Cállelo a Teresa. Aquí está tu nieto, quiero que respondas por él, ah. Ahí está, está llorando. Ay, abuela. Cuéreme la cangreja. Yo veía ahí a esa casa y yo te voy a arrestar a ti, ¿oíste? Con el toleta que te voy a... Después que no me dejo la p... Ey, respeta a mi abuela. Ey, tú vete para allá que te hablo con la vieja p... La bruja esta, hombre. Vete para la... Que pase buena tarde, señora. Que lo patra sinvergüenza. No, 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 no. Boquisucia. Bye, bye. Boquisucia. Vete para la... Aquí hay revento. Aquí hay revento. ¿Y dónde hay revento? Aquí hay revento. ¿Y dónde hay revento? Aquí hay revento. ¿Y dónde hay revento?